Como lo he hecho desde el primer día de mi gobierno, de frente a los jaliscienses, les voy a presentar el corte de seguridad del primer semestre del 2024, para que todos entendamos cómo vamos en la agenda más compleja y más importante que enfrenta Jalisco y que enfrenta México. El primer dato es fundamental, la incidencia delictiva total, para que nadie diga que se habla solo de algunos delitos. Aquí están los delitos de todo tipo, los delitos que el Sistema Nacional de Seguridad informa mes con mes, porque estos no son los datos del gobierno del Estado, son los datos que el gobierno de la República informa en el análisis que hace de cómo va el país en materia de seguridad. Aquí está la totalidad de la incidencia delictiva y podemos ver cómo Jalisco, mientras el país ha subido la incidencia delictiva 3.4% desde 2018 a la fecha, nosotros hemos logrado reducirla 27.5%. Y todavía más importante, Jalisco se mantiene por debajo de la media nacional en la posición número 19. ¿Cuándo? En el 2018, en el último año del gobierno anterior, Jalisco estaba por encima de la media nacional. Pero algo que es fundamental explicar, sobre todo para aquellos que opinan sobre los temas de seguridad y casi siempre es sin información, es que conozcan cómo es la composición de esta incidencia delictiva, es decir, de la totalidad de los delitos, ¿cuántos realmente tienen que ver con la seguridad pública? En el 2018, era el 39.5% de la incidencia delictiva total de delitos que tenían que ver con la seguridad pública. Hoy, solo es el 19.2%. Es decir, los delitos que han crecido más son los que no tienen que ver con la seguridad pública. Los fraudes, la suplantación de identidad o, por supuesto, la violencia familiar. Lo que hemos estado señalando, que es una llamada de atención a todos como sociedad. Hoy, la composición de la incidencia delictiva en Jalisco va mostrando los resultados de la estrategia que hemos implementado en seguridad pública. Y déjenme hablarlo ahora en términos específicamente de los delitos que tienen que ver con la seguridad pública. Los que hemos denominado de seguimiento especial. Ahí es en donde están el robo a persona, negocio, a casa, vehículo, a cuenta viento, a transporte de carga. Los delitos que tienen que ver con la seguridad pública. Miren el dato en el análisis del primer semestre del 2024. Bajamos, en el 2018 teníamos 33.128 delitos y bajamos a 12.402. Es decir, 62.5% de reducción. Esta es la mejor muestra de cómo el trabajo que hemos hecho va dando resultados. Y lo podemos ver también en el análisis específico del mes de junio. Es el mes de junio más bajo desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto, en todo lo que va de la administración. Y nos podemos ir dato por dato. Robo de vehículo particular, la reducción en este primer semestre, estamos comparando primer semestre desde 2018 hasta la fecha, es del 62%. De 9.795 vehículos que se robaban en el 2018, hoy son 3.692. En robo a negocio la reducción es del 76%. Imagínense nada más, se robaban en el 2018, en el primer semestre, 8.827 negocios. Hoy, 2.082. En robo a personas la reducción es del 53%. Pasamos de 7.761 a 3.610. En casa habitación, de 71% es la reducción. Y pasamos de 4.098 a 1.155. En vehículo de carga, vean nada más, 78% menos. De 463 a 101. Y son los niveles más bajos en lo que hemos tenido del sexenio en incidencia delictiva. Está también robo a banco, que bajó 75%, de 20 a 5, respecto al 2018. Y cuentavientes, 81% menos de robos. De 398 que había en el 2018, a 74 en el 2024. Y también los delitos que tienen que ver con la vida de las personas. Y particularmente, el indicador más importante sobre el que tenemos que hacer nuestro trabajo de evaluación. El de víctimas de homicidios dolosos. La reducción es del 33%. Había 1.386 homicidios. En este primer semestre, 929. El avance es importante, pero evidentemente no suficiente. Lo que sí es un asunto a resaltar, es que hoy podemos decir que Jalisco está por debajo de la media nacional, en el lugar 14 en la tasa de incidencia delictiva de homicidio doloso. Eso es un indicador de cómo mientras a nivel nacional se ha logrado reducir la incidencia de homicidios dolosos en 16%, Jalisco lo ha logrado bajar en 38.2%. Y por supuesto, un indicador para nosotros fundamental, porque habla de la estrategia para prevenir y erradicar la violencia por razones de género, el tema de feminicidios. La reducción es del 55.2% y en este primer semestre, el 2024, hemos llegado al nivel más bajo en lo que va de la administración. Por supuesto, pues antes de nosotros no se medían las cosas igual, porque no se investigaban todos los homicidios de mujeres bajo el protocolo de feminicidio. Hoy sí lo hacemos y hemos llegado a los niveles más bajos, pero mientras haya uno solo, no podemos cantar victoria, tenemos que seguir concentrados, tenemos que seguir trabajando, pero podemos ver cómo en estos delitos, que también son importantes y que los hemos atendido de manera especial, cómo Jalisco, tanto en feminicidio, como en secuestro, como en extorsión, se mantiene por debajo de la media nacional. Este es el reporte de la incidencia delictiva del primer semestre del 2024. Estamos cerrando a todo vapor, estamos dando buenos resultados y la gente lo reconoció en la pasada elección. Por eso, lo que viene hoy es no aflojar el ritmo, seguir apretando los temas en los que hemos tenido ligeros aumentos, como el caso de robo a personas, en donde vamos a seguir afinando la estrategia, y por supuesto, seguir respondiendo con la verdad a las mentiras, a las mentiras de quienes quieren generar miedo en nuestra comunidad, a quienes quieren lucrar con el tema de la seguridad para vender periódicos. A todos ellos les decimos, nosotros estamos concentrados en lo nuestro. No vamos a aflojar el ritmo y vamos a seguir dando resultados y de esta manera le seguimos cumpliendo a Jalisco. ¡Gracias!